Y por supuesto en la agenda económica, mucho tiene que ver las medidas, ¿no es cierto?, que se están dictando en el último tiempo. Veamos a ver qué dice la primera placa. Congelan las cuotas de los créditos UBA. Esto es algo que se venía pidiendo hace rato. Los beneficiarios de créditos UBA, no sé si se los puede llamar beneficiario, hace rato que venían pidiendo algún tipo de reconversión. ¿Por qué? Porque los salarios no han subido acorde a la inflación y evidentemente muchos han quedado fuertemente golpeados con esto. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Hasta diciembre nos hacemos cargo de la actualización de esto. O sea, no se indexan los créditos UBA hasta el mes de diciembre. En este mes no se esperaba algo fuerte, la inflación fue del 10,2%, pero agosto y septiembre, septiembre y octubre iban a venir con mucha fortaleza. Bueno, esto se paró. ¿Qué créditos se pararon? Estiman que son 93.000 los créditos, 33.000 del Procrear, 60.000 son créditos individuales. Pero son para aquellos créditos que no superen los 140.000 UBA. ¿Qué significa esto? Cuando arrancó en abril de 2016, el crédito UBA era de 14 pesos con 16 centavos. Bueno, uno si multiplica, más o menos le da un poquitito más de 2 millones de pesos. Eran viviendas únicas de más de 2 millones de pesos. Esta es la condición. Hasta este tope podía ser. Hoy está en 38,50 para que usted haga el número. Pero el número está dado en UBA. 140.000 UBA es el tope y tiene que ser vivienda única. Hasta diciembre no se actualiza. ¿Qué pasa después? Hasta acá no hay ningún tipo de definición. Todas estas medidas son paliativas hasta fin de año. Vamos a ver la segunda placa que tenemos. ¿Se conocen datos de la inflación de julio? Bueno, esto, uno podrá decir, era una buena noticia para el gobierno. Si no, pasó lo que pasó. La realidad es que hoy hablar, julio un 2.2%, para la provincia de Jujuy es menos, el 1.8%. La realidad, la estimación anual es mala, digamos. Pero bueno, viene cayendo la inflación como pronosticaba el gobierno hasta acá. La realidad es que ahora, ¿cuánto se espera para agosto? Un 5, un 6%, septiembre se habla de un 6, de un 7%. Este guarimo del 2.2 que parece bueno, ha quedado perdido en el fango de los anuncios de lo que pasó esta semana. Sí, dólar, inflación, los precios se fueron al diablo. Va a pasar prácticamente desapercibido, lamentablemente, para el gobierno. Cambiemos de placa. Cuando nos vamos a la otra placa, eliminan el IVA en la canasta básica. Esto, ¿será una buena noticia o no será una buena noticia? A ver, lo pongamos en blanco sobre negro, pongamos en la mesa una cosa. Bajar el IVA en este país, que está totalmente indexado. Si uno dice el IVA del 21 baja el 18, le digo ya una medida que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ningún comerciante va a trasladar esos precios. No tenga duda, será un 3% más de su rentabilidad para tratar de equilibrar costo. Este país has indexado como está, no sirve. Pero acá lo que se hizo es eliminar el IVA, eliminar el 21%. Esto está sujeto a otro tipo de control. Uno se hace un poquito de número y decís, a ver, eliminamos el IVA. ¿Qué hemos hecho? Hemos retrocedido los precios a la semana pasada, porque con la devaluación del día de esta semana los precios subieron esto, un 25% aproximadamente. Si usted a un número le carga un 25, después le baja un 21, más o menos estamos hablando de lo mismo, pero es una cuestión de fuerte impacto. ¿Dónde cayó esto? Sobre 13 productos de la canasta básica, todos son alimenticios, no hay artículo de limpieza. Ahora, en este marco, ¿qué tenemos que decir? Porque por ahí se presta confusión. Lo que estábamos acostumbrados acá eran, no sé, precios cuidados, algún tipo de algoritmo de esta naturaleza. ¿Qué significaba? Que había dentro de los arroz determinado arroz, dentro del tomate natural determinada marca. No, acá no es así. Acá dice azúcar. No interesa la marca del azúcar. El azúcar es el que está, no es cierto, con el IVA a cero. Entonces, los supermercados, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que cargar su sistema de cómputo distinto para que cuando marque el ítem que diga azúcar, marque cero de IVA, digamos, y va a tener que salir diferenciado en el ticket. Bueno, esto es lo que demora en la instrumentación. Esto es lo que hace que no sea tan fácil, porque hay que cargar todos estos 13 productos, digamos, que no son 13 productos, son 13 productos por la cantidad de marcas que hay de ese producto. De repente usted tiene un producto que es azúcar, pero tiene 15 marcas distintas. Bueno, esto es lo que hoy se está instrumentando para cargar. Es una buena medida, es una buena medida paliativa para este momento que se vive. La gente tiene graves problemas en el bolsillo y esto es algo que llega directamente al bolsillo. Implementado como está, tiene la posibilidad de ser mucho más eficiente que lo que veníamos viendo hasta acá.